¿Qué onda Sanqueros? Aquí CIR con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión van a estar disfrutando una de las mejores partidas que vivimos en Twitch. ¿Y a qué horas nos puedes encontrar? En twitch.tv barra CIR 8J, 6 de la tarde Centroamérica, 9 de la noche de Argentina. Vamos a ver qué pasó con el CIR del pasado. No te voy a decir nada, camos, porque a mí, yo una vez la armé de pendejo en mi país. Yo una vez voté por un presidente. No les voy a decir por quién. Los que me conocen en la vida real saben que una vez la cagué. Y yo una vez voté por un presidente. Hasta ahí se las dejo. Porque yo dije, este cerote no parece más de lo mismo. Y al final, era más de lo mismo, de otra forma. Y me convenció que la tierra era plana. Así que, y como les digo, con el respeto de todos esos pendejos que creen en un político, yo también creí alguna vez. Una vez. Una vez. Pero como, como mi abuelo me decía, una vez pasa uno de pendejo. Ya la segunda es porque es de verdad pendejo. Todo lo decía así mi abuelo, que en paz descanse. Pero, ya tú sabes. ¿Por qué putas me salen los nombres de los jugadores en la cabeza? No quería los nombres de los jugadores. Yo hice eso lo mismo más de una vez y decir que se entiendan. Es que uno con, uno, uno con el tiempo va siendo más sabio. Yo si les puedo dar un consejo chicos, cuando le pidan a Dios ser más inteligentes para poder resolver sus problemas. También pídanle ser más sabio, porque yo soy putamente inteligente, pero no soy sabio. Hay unas mierdas que no las puedo resolver. Y es porque me falta sabiduría. No conocimiento. Me falta sabiduría, cabrón. Y eso pocas personas lo tienen. Solo con la vejez se obtiene eso. Pero también hay gente que es joven y sabia. Sí, yo te entiendo, Debo. Yo soy muy así. Uy, esta FV me pide que le cargue una bala a HE, papá. Vamos a ver cómo está mi tanque de fino. Ay, me detectó. Lástima ver. Sir barra baja ghost barra baja kepper. Gracias por compartir sabiduría, Sir. No, gracias a ustedes por... Sí, cómo te va a perder. Gracias a ustedes por estar pendiente de este humilde servidor. Ustedes les agradece. Ustedes saben por qué no me crucé, ¿verdad? Ahí va ese perro. ¿Me detectó? Sí, me detectó. Ah, ok. Hay un leopard escondido acá, ¿verdad? Vamos a alinearlo. Y el leopard está acá, ¿verdad? Ese tiro le entró al leopard. Ya no me tiene que detectar el leopard. Ahorita lo estoy probando, papá. A ver cómo ha quedado. Hola, ¿podrías venir, papá? No tengo bala, Che, pero quiero pegarte. Por favor, ¿podrías venir? Yo sé que querés venir. Ya huyó la FV. Hasta ahorita no he podido probar nada, chicos, de este tanque. No sé si anda bien, anda mal. Allá va la FV. Mi cañón no gira todo. Sí, sí, gira todo, ¿verdad? Ok, ya me detectó esa FV. No hay nada en la orilla. Ok, sí hay algo. Un griller. Será el tanque, chicos. Acabo de pegar un tiro a larga distancia con este tanque. Ok. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Perdería su go, ¿verdad? ¡Bua! Meter ese tiro ahí, ¡wow! ¿Qué te pasa, tanquecito? ¿Qué le pasa a este tanquecito? ¿Por qué anda así de violento? La T-92 se ahogó, ¿verdad? Bueno, al final de la partida la vamos a reportar acá. Miren, no les puedo decir nada ahorita. O sea... No lo veo mal el tanque, pero es mi primera impresión, ¿verdad? Del tanquecito. No he hecho lo de las tripulaciones porque hay alguien de Europa aquí. Quiero que haya alguien de Europa aquí, chicos. Quiero que haya alguien de Europa para explicarle un truco que puede hacer hoy. ¡Sólo hoy lo puede hacer el truco! Lo de las tripulaciones voy a hacer algo también. Lo voy a hacer acá, ¿verdad? Lástima este video. O sea, si grabo un video de eso, lo de las tripulaciones... Obviamente... No, lo de pedir tanque no está activo. O sea, sí está activo, pero... Es, por ejemplo, si yo estoy acá combatiendo. Estoy combatiendo y me quedo así directo peleando. Les estoy narrando y no los leo. Entonces usted utiliza el comando de pedir tanque. Y me dice, sir, no se ve la partida. Y entonces vengo yo y digo, Ah, bueno, no se está mostrando. Las muestro. Y después te... Y después te devuelvo los puntitos, ¿verdad? Solo para ese caso. Por eso es que la dejo activa. Es que fíjense que me pican las manos por hacerlo de la tripulación, pero... Todavía no. Todavía no. Quiero esperarme para ver qué bugs trae eso. Yo porque quería ver si tenías el test para ver cómo lo juegas. No, ese no. No lo tengo. No, ese tanque no lo tengo yo. Ese tanque lo voy a conseguir... Hasta cuando ya vaya a terminar el pase de batalla de esta cuenta. E igual, si quieren ver el... ¿Cuál es el que les debo? Ese ya lo tienen en YouTube, chicos. El T103. Ese lo pueden ver en YouTube. Ya subí video de ese, si no me equivoco. No lo vayas a ver ahorita, papá. Velo después. Me es más valioso tu presencia aquí. Platicando, distrayéndome. A que vayas a ver un video que te lo puedes ver cuando estés comiendo. ¿O te la estás comiendo ahorita? Ah, provechito. Está aquí en la mota, sí. Ok, tengo un 268 en mi lista negra, ¿verdad? Bueno, vos te la estás comiendo, ¿verdad? Buen provechito a todos los que están comiendo mientras ven mi directo. Espero que lo estén disfrutando, ¿verdad? Y que nos tenga... No voy a leer esto. Ustedes saben que... Por respeto a los... A ese WZ que acaba de morir de un tiro. ¿Qué es este tanque, vos? ¿De dónde lo han sacado? Acabo de pegarle un tanque en movimiento. ¡Ah, qué! ¡Target final, giga panzer! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy soñando. ¡Panzer! ¡Target final, giga panzer! ¡Target final, giga panzer! ¡Target final, giga panzer! No, no, no lo hemos golpeado, dice ahí, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice eso en alemán. ¡Uy, mira! ¡We haven snitch! Ok, veamos. Ok, te voy a cargar APCR porque mi APCR es más rápido. ¡No, no te vayas, 277! ¡Por favor! Venía a pelear conmigo, amigo. ¡Pelea! Por favor, RNG, bendice este tiro con chanfle. ¡Chanfle! Y... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Un pixel. ¿Serás vos el elegido, papá, con un pixel? Ok. Él recarga antes que yo, ¿verdad? ¡Target final, giga panzer! ¡Target final, giga panzer! Algo así creo que dice. Ah, ya dispara, hit. ¡Ey, Tanuki! Gracias por suscribirte, papá. Cuatro meses. En línea. ¿Qué te agradece? ¡Gracias! Me gustaría entrar y matar al... Vean, tengo un pixel ahí, ¿verdad? Y es la óptica, vean. Fíjense bien, es la parte de óptica donde él ve. Ya desapareció, ¿verdad? El minotauro solo está aquí como... ¿Qué está pasando? Este tanque me dijeron que lo habían cambiado. ¡Ah, está rotísimo! Lo vamos a jugar. Buenas, puercos, ¿qué tal? ¿Quién me detectó vos? No voy a dejar que me pegue otra aquí. ¡Ah, el exterior vista, ya vean! ¡Está destruyendo! ¡Está destruyendo! ¡Está destruyendo! Y del otro lado se está perdiendo Ese es el estiérbil que me está detectando desde allá, ¿verdad? ¿Cómo me pegó ese tiro? Angulate bien y no te voy a pegar si no te angulas bien Al fin Ok, vamos a ver si empezamos a pasar Ah, hay una FV, la vieron, ¿verdad? ¿Por qué nos cruzan, niñas? Necesito que crucen Necesito que estos crucen No puedo pegarme acá porque va a salir este 2, 6, 6, 4, 5 Ahora sí ya voy a poder cruzar ¿Qué les dije? Que ahí estaba ese Aquí viene el type Genial El type se va a tomar un tiro Ok, genial Y ahora vamos a traquear Y... Vamos a ir por acá Esto es griles HE, chicos No tengo intuición en este tanque La traqueamos El estiérbil nos va a pegar a nosotros No, ¿verdad? Necesito seguirlo ramiendo No Antes de que me lo gane Me voy a cambiar la bala Ah, y un 2, 6, 8 Ahí, vean Haciendo nada Interesante Voy a ignorar a esos locos Porque no creo que me pegue La 2, 6, 8 Voy a cargar para la H Creo que mato a este loco Ah, leopar perro Bueno, murió la FV Ok, el leopar está aquí detrás Justo ahí Entonces ¿Será que le pego? Ok Si le pegué Si le pegué al leopar Al menos lo asusté Ok Ah, bueno No El leopar está de este lado De hecho yo lo voy a detectar Ahí está Va para tu casa Te incendiaste Ulululu La 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 Mi cara Al ver Que le acabo de sacar Creo Por segunda vez Si no me equivoco 5.000 de daño a este tanque chicos 5.000 de daño a este tanque No le saqué el Ace Tanker Pero si seguimos en este camino 5.000 de daño Creo que es la primera vez Históricamente Que le saco 5.000 de daño a este tanque Si no me equivoco Y lo vamos a desmentir 5.400 Es la segunda vez Que le saco 5.000 de daño Ok La Esa batalla fue más intensa todavía 5.400 Aún cuando el tanque no estaba En sus meores momentos Así que Ojito con este tanque chicos Ojito con el Con el Panzer 7 Que se llega a poner En meta de Del juego Ahorita tal cual está El Panzer 7 El equipamiento que yo utilizo Es ventilación Estabilizador vertical Y barra Así que los de YouTube Si les gustó esa partidita 5.000 Dejen su bonito like Y más adelante Vamos a ver si le traemos Con el Ace Tanker A este tanquecito